Escógeme a mí y yo te cubro. Eso es lo que le está ofreciendo Marcelo Ebrard al presidente López Obrador. Un pacto de impunidad. Por eso hoy, Ebrard anunció que de llegar, le daría una secretaría de Estado a Andy López Beltrán, el hijo del presidente, vinculado a una red de tráfico de influencias. Por eso ha vuelto parte central de su campaña a Pío López Obrador, el hermano del presidente, este videograbado recibiendo sobres con dinero en efectivo clandestinamente. Ebrard no está tratando de ganar la simpatía de la gente en general. Si fuera así, no se estaría aliando con dos de los tres familiares del presidente señalados por corrupción. Solo le falta a José Ramón López Beltrán. Ebrard está tratando de conquistar al único elector que importa en Morena, al que va a definir la candidatura presidencial, y ese es el presidente. Está tratando de rebasar a Claudia Sheinbaum en las garantías de impunidad.